¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y la realidad? ¿Cómo percibo y construyo lo que me rodea? Miles de millones de neuronas en tu cerebro están trabajando en este mismo momento para generar una experiencia consciente. Una experiencia a la que comúnmente llamamos realidad. Esta es la teoría de Anil Zed, editor en jefe de la revista Neuroscience of Consciousness y co-director fundador del Centro Sackler para la Ciencia de la Conciencia. Y a quien le damos la bienvenida para que inicie su charla magistral. Gracias. 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 Estoy muy feliz de estar aquí en este muy lindo país de Chile. En este muy lindo ciudad de Santiago también. Es un gran privilegio para dar esta charla magistral esta mañana. Y ahora voy a cambiar en inglés. Thank you very much. Pero, un momento. Abre tus ojos y un mundo aparecerá. Open your eyes and a world appears. Now this seems like the most natural thing ever. It seems as though your eyes, all your senses are windows onto a beautiful world full of objects and people and places. Y parece ser que hay un mundo allá afuera con cosas como montañas y océanos y piedras. Y esto es una foto de la región de Magallanes en Patagonia que pude visitar unos días atrás, ayer de hecho. Parece ser que este mundo existe ahí y nuestros ojos y sentidos entregan una ventana. Y después tenemos la experiencia de ser, de ser. La experiencia específica de ser ustedes. No tienen que abrir su ojo para eso. Solo ocurre. Sin esfuerzo. Es una experiencia básica de ser alguien. Solo ocurre. Ahora, esto parece ser bastante obvio, ¿cierto? Hay un mundo allá afuera que se detecta por nosotros a través de nuestros sentidos, del ser. Y eso crea percepciones de esta realidad externa. Eso es como es el mundo, ¿no? Lo sentimos el mundo, creamos percepciones de ese mundo. Quizás así se diría en español. Pero como las cosas son, es una pobre guía de cómo son. Muchos años atrás, Copérnico dijo que, aunque pareciera ser que el Sol rota a través de la Tierra, por supuesto, es al revés. La Tierra rota alrededor del Sol y, de hecho, todo el sistema solar está rotando alrededor de una galaxia central y hay materia oscura y muchas cosas que parecen ser no son como un sol. Ahora, yo no soy estrólogo, soy neurocientífico. Mi tarea como eso es tratar de entender cómo esta máquina de carne entre nuestras orejas nos da esta experiencia del mundo y del universo y de nuestro ser. De alguna forma, en nuestros cerebros, la actividad combinada de billones de neuronas, 19 billones de neuronas, nos da una experiencia de conciencia. Y no cualquiera. Su experiencia de conciencia aquí, ahora. ¿Cómo ocurre esto, entonces? La historia que quiero contarles hoy, nuestra experiencia de conciencia del mundo alrededor de nosotros y de nosotros en ella son tipos de alucinaciones controladas generadas por el cerebro y diseñadas por la evolución para ayudarnos a sobrevivir. Y debiera decir ahora que todo el mundo ahí afuera es una ilusión que no existe. No, lo que quiero decir es que nuestra experiencia de ella son construcciones, son generadas, no son reflejos directos de una realidad externa. Las alucinaciones que ocurren, controladas, que ocurren entre y debido a nuestros cuerpos. Alucinaciones controladas. Alucinaciones controladas. Mucha opción. Ahora, contando esta historia, quiero hacer un tributo a uno de nuestros héroes, vicehéroes, Francisco Varela, neurocientífico chileno. Cuando estaba estudiando mi doctorado, Francisco Varela era pionero en la área que él llamaba neurofeminología. Y esto es el central estudio de conciencia. Y yo pensé que es la forma muy buena de hacerlo, de pensar en mecanismos cerebrales, de pensar en experiencia y de ver cómo se conectan. De tal forma que yo no puedo experimentar eso. Y fue una inspiración para mí y también para muchos de mis colegas. Y murió muy joven, desafortunadamente. Nunca lo conocí. Pero tengo la sensación de estar siguiendo los pasos de Varela durante mi carrera. Pero también en mi carrera he tenido la suerte de conocer un gran número de brillantes neurocientíficos de Chile. Estar aquí no es un privilegio personal, pero también un científico. Pero volvamos al mundo de la conciencia. Y pensemos en nuestras experiencias del mundo. Y pensemos en cómo percibimos el mundo atrás de la visión. Mis ojos abren, van a entrar al mundo. Pero nuestras retinas son sensibles a un rango muy pequeño del espectro electromagnético. Ahora, esta pequeña parte de realidad es donde habitamos visualmente. Pero incluso en esta pequeña parte las cosas no son como parecen. Esta es la primera prueba para todos aquí. Lo que quieren que hagan es que seleccionen una de estas dos pantallas y centren su mirada en la cruz al medio. Traten de no mover sus ojos y no pestañeen. Y después de un rato, si esto funciona bien, quiero que levanten la mano si es que funciona. Si comienzan a ver solo una figura verde que mueve alrededor, levanten la mano. Todos lo ven, ¿cierto? Excelente. Ahora, aparte de ahí y van a ver los puntos magentas. No hay nada verde. No hay ningún círculo verde. Son solo en color de magenta que están parpadeando el círculo. Las cosas no son como parecen. ¿Cómo entendemos esto, entonces? Bueno, la idea principal de hoy es que tu cerebro es una máquina predictiva. Es una máquina de predicción. Que solo intuye las causas de sus impulsos sensoriales. Imagínese ser un cerebro. Están atrapados dentro de una cabeza tratando de entender lo que hay afuera. No hay luz adentro. No hay sonido. Lo único que tienen como cerebro son flujos de impulsos eléctricos que están relacionados directamente con cosas en el mundo. Estas señales no vienen con etiquetas como yo vengo de un gato o vengo de un ciervo o vengo de una taza de café. Solo vienen con etiquetas que yo soy del corazón, del oído o de los ojos. Así que la percepción tiene que ser un proceso de adivinanza informada en que el cerebro combina estas señales sensoriales con sus expectativas anteriores y predicciones o creencias acerca de cómo es el mundo para formular su mejor selección de qué es lo que causa esas sensaciones. Y eso es lo que percibimos conscientemente. El cerebro no ve luz ni percibe sonidos. Lo que percibimos es la mejor percepción que tiene el cerebro. Ahora, uno de ejemplos, si puede que lo hayan visto, y funcionan bien para ilustrar esta idea. Esto es algo que se llama el tablero de Edelson. Y se ven los dos colores, A y B, son distintos tonos de gris. Todos ven que son distintos colores, ¿cierto? Son, por supuesto, el mismo tono gris. Y puedo demostrar esto si pongo otra versión de esto aquí. Estos son los colores. Y el segundo, los junté y ven que hay un color gris continuo. Es lo mismo. A y B, por lo tanto, son el mismo tono gris. Si creen que estoy engañándolos, podemos mover esta barra aquí y no hay. Es un gris continuo. Y si saco la barra, se ve distinto. ¿Qué está pasando aquí? Es que el cerebro está utilizando su conocimiento anterior. Dentro de la corteza visual, pone una sombra y da la apariencia de cosas. Y vamos a ver como más claro, porque está en sombra. Este otro ejemplo que muestra qué tan rápido el cerebro puede utilizar nuevas predicciones para cambiar su experiencia de conciencia que es lo que existe allá afuera. Este sí es un llamado imagen Mooney. Y si no lo han visto antes, seguramente lo que ven aquí es un patrón de al azar de negro y blanco, sin ninguna estructura. Pero si yo los lleno con una imagen, van a ver que hay una imagen. Hay un caballo, hay una mujer con un sombrero, le están dando un beso al caballo, por alguna razón, pero hay algo que está pasando. Ahora, si ven esa imagen por un rato, no lo voy a dejar ahí solo por un rato, y lo saco, y ahora aún van a ver la imagen de esos objetos. Esta es la primera imagen que les mostré, donde anteriormente eran solo manchas, y ahora hay algo ahí, y algo ocurrió. Y lo que es sorprendente es que la información sensorial que llega a tu cerebro no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la decisión que toma el cerebro, y qué es lo que cambió eso. Ahora, pensando en percepción de esta forma, cambia dramáticamente cómo pensamos en cómo el cerebro logra esta percepción. La forma intuitiva de pensar en interpretación es que las señales sensoriales del mundo entran por la retina, y después entran más profundamente al cerebro, y mientras más entran, se procesan y se vuelven más, y se procesan de forma más compleja. Y la parte del cerebro visual aborda cosas como orientación, o luminescencia, o que tan brillante es algo. Y mientras más profundo en el cerebro, abordan cosas más complejas, como rostros. Este es un cerebro de mono, pero en esta imagen, todo el trajo pesado de percepción se hace por señales que entran de lo exterior hacia adentro, o de abajo hacia arriba. Ahora, el abordaje de la máquina predictiva, en vez de depender de señales sensoriales que entran al cerebro de afuera, del órgano sensoriales, se depende tanto o más de predicciones que fluyen en la otra dirección. El mundo que experimentamos viene igual o más, de lo adentro hacia afuera, que es de lo afuera hacia adentro. Y si lo piensan, esto es como lo que Copérnico dijo del sistema solar. Pareciera ser que la percepción es este proceso de leer información sensorial que entra, pero de hecho es al revés, donde proyectamos nuestras percepciones, los probamos contra la realidad. Ahora, entrando más en detalle en lo que significa, esto es definitivamente la posibilidad más compleja que voy a mostrarles. No tienen que preocuparse de los detalles, solo para contarles los puntos importantes. Esto nos da una idea de cómo este proceso puede lograrse en el cerebro. Y no es aceptado por todos, pero me gusta a mí. Y esto es una imagen de lo que se llama codificación predictiva en la corteza. Y la idea principal es que conexiones de arriba hacia abajo que van de adentro hacia afuera, las flechas azules llevan las predicciones del cerebro de las señales sensoriales. Y las rojas que vienen de abajo hacia arriba o de afuera hacia adentro, estas son las flechas que pensamos normalmente que llevan información sensorial del mundo. No, solo traen la diferencia en lo que el cerebro espera y lo que obtiene en cada nivel. Llevan lo que llamamos los errores de predicción, que el cerebro continuamente está tratando de resolver. Así que la percepción, este proceso de adivinar, es implementado en el cerebro simplemente tratando de minimizar estos errores de predicción a cada rato. La percepción no se trata de leer información sensorial, se trata de calibrar la adivinanza más cercana del cerebro con la realidad. Y una implicación de esto es que lo que vemos conscientemente va a ser formado por nuestras expectativas en cualquier momento. Y nosotros sabemos esto en cierto nivel. Cuando salen de su casa en una mañana con neblina y esperan juntarse con un amigo, pueden ver a su amigo, creen que lo ven, y cuando se acerca pueden darse cuenta que es un extraño, pero vienen a su amigo porque están esperando escucharse con él. Estas expectativas no son cosas que pueden tener un ritmo de alto pensando que voy a tener que escucharme con mi amigo. Pueden ser cosas más pequeñas, como la expectativa de que las cosas en las sombras son más oscuras. Y aquí hay un estudio sencillo que hicimos en nuestro laboratorio para poder expresar esta idea. Hicimos aquí un método llamado supresión flash continua. En este método lo que hace es que mostramos a un ojo una imagen que aparece globalmente de una casa o de un rostro. En este caso, un rostro. Y al otro ojo mostramos una imagen, un patrón al azar de cuadrados que comienza con alto contraste y después se reduce en contraste. Utilizamos un estereoscopio, así que todas estas imágenes se combinan. Y lo que ocurre es que la persona comienza a ver los cuadrados al azar y después se ve la imagen del rostro de casa. Lo que es crítico es que llevamos a la gente a que espere ver un rostro a una casa a través de la palabra. Y medimos cuánto le demora en ver la imagen. Y lo que encontramos es que cuando esperas ver un rostro, van a ver ese rostro más rápido y más preciso. Vemos lo que esperamos de forma más rápidamente de lo que no esperamos o no esperamos. Así que generalizando a partir de ahí, pueden decir que antes decíamos ver para creer, pero es al revés. Lo veré cuando lo creo. Cuando lo vea. Pero lo veré cuando lo creo. Pero estas creencias y expectativas no son cosas que típicamente estamos conscientes de. Son cosas que están codificadas en la estructura, en la dinámica del cerebro, y tienen que ver con las creencias sobre la sombra, a implícitas que vienen de nuestro ambiente social y cultural. La idea de percepción predictiva, entonces, también puede ayudarnos a entender situaciones extrañas, donde la gente experiencia cosas que otra gente no. Estépticamente utilizamos la palabra alucinación y hay un desacuerdo con lo que ocurre ahí. Y la idea básica aquí es que alucinaciones ocurren cuando la otra gente, perdón, cuando las predicciones son demasiado fuertes. Así que sobrecargan los datos sensoriales, así que comienzan a ver cosas que otra gente no ve. Ven lo que esperan, incluso más de lo normal. Este es un ejemplo. Esto es de un campus de mi universidad en Sussex, en una tarde de jueves. Y lo que hemos hecho aquí es que hemos tomado una película panorámica del campus y lo procesamos a través de un algoritmo basado en el Google Vip Dream para simular que lo que ocurre es si el cerebro tuviera predicciones fuertes para ver perros en todos lados. Así que el campus se vuelve como un campo de juego psicodélico. Pueden ver que los efectos son muy extraños. Y hay demasiados perros por todos lados comparados con los normales. Y esto ilustra, podemos tomar esto como un modelo de predicciones predictivas, pero perceptivas que pueden ocurrir, por ejemplo, en estados psicodélicos. Así que pensemos entonces por un momento. Si alucinaciones son como una percepción no controlada o alucinación no controlada, donde predicciones perceptuales no vienen de señales externos, entonces percepción normal, aquí y ahora, también es un tipo de alucinación, pero es controlada. Entonces nuestras predicciones están siempre controladas y probadas contra con la realidad. Y cuando llegamos a esto más lejos, podemos decir que estamos todos alucinando todo el tiempo, solo que cuando acordamos sobre las alucinaciones, eso lo llamamos la realidad, esto es lo que decidimos que es el mundo real. Hay un consenso. Aquí nuevamente, en realidad, Francisco Varela dijo algo muy similar en 1975, pensando en quiénes somos como especie, y que esencialmente compartimos, es nuestra capacidad para construir una realidad. Entonces aquí está mi primer mensaje para esta charla. Lo que esperamos en forma concienciosa es el mejor cálculo del cerebro, la mejor suposición del cerebro de las causas de sus señales sensoriales. La mejor suposición de las señales sensoriales. La segunda parte de esta charla, voy a decirles que esto también aplica para la experiencia de ser quien eres, la experiencia de ser uno mismo. Y eso suena un poco raro, porque yo les puedo mostrar estas ilusiones visuales que podrían engañar sus ojos, pero cómo pueden también ser engañados de cómo son ustedes, cómo somos nosotros mismos. La experiencia de ser uno es tan familiar y tan continua y es tan fácil de tomarlo como garantizado, pero no debería tomarlo así, porque muchos experimentos muestran, y muchos psiquiatras y neurólogos saben que la experiencia de ser uno puede caerse de diferentes maneras, y esto muestra que la experiencia de ser una persona también es una construcción frágil del cerebro, una experiencia que requiere una explicación, y hay muchos diferentes aspectos a ser uno. Está la persona corporal también, de tener un cuerpo, ser un cuerpo. Está la experiencia de percibir el mundo de perspectiva de la primera persona, experiencias que tienden a hacer cosas, una volición cuando hablamos del mundo libre. Y también está la experiencia de ser una persona de continua y distintiva en el tiempo, construida de un conjunto de memorias y interacciones sociales. Y todas esas ideas, todos esos aspectos pueden desmoronarse de diferentes maneras. Un filósofo, David Hugh, habló de esto hace mucho tiempo atrás. Ahora voy a volver al ser corporal. ¿Cómo el cerebro genera la experiencia de identificarse con un objeto particular en el mundo, que es el cuerpo? ¿Cómo decide qué en el mundo es parte del cuerpo y qué no lo es? Bueno, nuevamente aplican los mismos principios. El cerebro hace su mejor presunción de lo que es el cuerpo y lo que no lo es. Hay un experimento lindo que ilustra esto. Esto es un experimento que se puede practicar en la casa. Se requiere una mano falsa, y supongo que tienen manos falsas en el mundo, y algunos broches de pintura. En la ilusión de la mano de goma, aquí la persona en azul, su mano verdadera es escondida, y después la persona de experimento empieza a acariciar la mano de goma y la mano de verdadera, y para las personas después se regenera la percepción rara que la mano de goma vuelva a ser parte del cuerpo. Y ver el tacto y sentir el tacto es distinto, pero es suficiente evidencia para el cerebro que haga su mejor presunción. Para hacer la mejor sensación que la mano falsa es parte del cuerpo, y es la mejor manera de probarlo, entonces hay que mirar todos esos defectos. Ahora, no puedo resistirme a mostrarles algunos de estos estudios que estamos haciendo, que hemos hecho recientemente en Sussex, en mi universidad. Nos interesa mucho en cómo las personas son diferentes en tener estas experiencias, si realmente sienten la mano como si fuera la de ella, o si son ambigües. Entonces, esto se llama el experimento más grande del mundo de la mano de goma. Este experimento lo hicimos con 400 estudiantes en septiembre, y lo que vemos aquí está en progreso todavía, pero vemos que no todo el mundo lo siente de la misma manera, lo experimenta de la misma manera. El punto más grande es que se puede extender el mismo principio de la ilusión de la mano de goma a todo el cuerpo, por ejemplo, con dos personas que tienen una cámara y cambian una alimentación visual, y luego se dan la mano, y esto da una estimulación multisensorial. Se le da a la persona la experiencia extraña de estar dentro del cuerpo de otra persona, dándose la mano, y dándote la mano a ti misma. Esto lo pusimos en un festival de ciencia en Brighton, donde yo vivo, el año pasado lo hicimos. Y hay una lección importante, es que cuando las personas reportan algo, experiencias fuera del cuerpo, por ejemplo, cuando se sienten que están flotando hacia el cielo y se ven desde abajo, tenemos que tomar esto muy en serio, que realmente tomar en serio que las personas tengan estas experiencias que tienen. Y si tienes una experiencia fuera del cuerpo, no significa que realmente viste tu conciencia no material, lo que sé, lo que sé, eso no significa que salió de tu cuerpo y empezó a flotar, pero significa que el cerebro ha llegado a una mejor presunción inusual sobre la perspectiva de tu propia persona. Entonces, aquí tenemos esta imagen de cómo parece el mundo que entrega la sensación hacia el ser, que es leído por el ser, para formar percepciones de este mundo exterior. Esto es lo que parece ahora. Lo que yo creo que está pasando es bastante diferente. No es el ser que hace la percepción, sino el ser también es una percepción, es otra ficción conveniente generada por el cerebro. Entonces, aquí tenemos una inversión de Copérnico en la segunda. Lo primero era pensar que en vez de que la percepción era un proceso de leer las señales sensoriales que vienen del mundo, en realidad es una construcción activa mandada por estas señales. Y lo segundo es que no es el ser que hace la percepción, sino el mundo está entregando la percepción al ser. El ser es otra percepción más. Ahora, yo creo que esto cambia en forma interesante cómo pensamos sobre el ser o sobre uno mismo. Si volvemos al filóso de Descartes, él es famoso por decir, yo pienso, ergo soy. Entonces, yo quiero cambiar esto un poco livianamente, diciendo, en realidad es más bien, yo predigo a mí mismo, por eso soy. Yo predigo, luego existo. Este es el segundo mensaje. Ahora, el tiempo que me queda, quiero llevarles un poquito más adentro de la cueva del conejo y llevar un poquito más adelante la idea de que el cerebro es una máquina de predicción. Un aspecto muy importante es lo que llamamos la interocepción. No es la interospección, pensando en los pensamientos. Entonces, interocepción, normalmente pensamos de la sensación en términos de los cinco sentidos clásicos, audición, tacto, etc. Pero es una parte grande del estado del cerebro. Y son sensaciones que vienen dentro del cuerpo, que dice al cerebro qué hace el cuerpo, cómo son los niveles de sangre, corazón. Y estos son críticamente importantes para el cerebro, porque si pienso, ¿para qué sirven los cerebros? No son para jugar ajedrez, no sirven ni siquiera para ver qué pasa en el mundo. Básicamente están para mantener al organismo en vivo. Entonces, la percepción controla la fisiología del cuerpo. Ese es el objetivo principal del cerebro. Todo se deriva de esto. Esta es otra versión de la ilusión de la mano de goma que hicimos en suceso. Y usamos la realidad virtual para darles una mano virtual fuera del tiempo con el corazón. Entonces, cuando la mano virtual está parpadeando en correspondencia con el corazón, esto es un estudio que muestra la experiencia de lo que es el cuerpo, dependiendo de las señales. No viene solamente del mundo exterior, sino también muy profundamente dentro del cuerpo. Así se ve en práctica, es un poco difícil de ver, es un poco anticuado. Pero esta mano parpadea cuando estamos midiendo el ritmo cardíaco de la persona. Entonces, esto nos devuelve de nuevo a René Descartes otra vez. Lo que Descartes también dijo es que la naturaleza como seres humanos no era tan importante para nuestra mente consciente, pero lo que hace especial a los humanos es la capacidad de pensar en forma racional los aspectos racionales de la mente. Y él dijo que otros animales no tenían eso, incluso si fueron vivos, para Descartes, todos los otros animales eran bestias, sin conciencia, sin mentes, sin estado ético. Y yo creo que es más al revés, que sí tenemos un ser consciente y que es por el hecho que somos animales vivos, porque la presencia es sobre el control del cuerpo. Así comienza, hay una continuidad entre la vida y la mente. Entonces, así nos gusta pensar en la máquina bestia, somos conscientes por nuestra naturaleza fisiológica. Y esto me recuerda mucho de la ciencia en Chile. La otra cosa que me inspiró mucho como estudiante doctorado era el trabajo de Varela, también de Maturana, que habló de conceptos de autopilicia y de que era la concepción entre la vida y la mente. Bueno, ahora voy a terminar luego, pero yo les quisiera contar uno o dos otros aspectos del ser. La una es volución. La voluntad propia, libre, es muy controversia. Si lo tenemos o no tenemos, lo que parece ser el caso, cuando hago una acción voluntaria, como levantar mi mano, yo experiencia una sensación consciente de hacerlo, experimento que es algo voluntario. Y uno tiende a pensar que esta experiencia causa esta acción, pero en realidad es muy diferente. Esta experiencia de la evolución también son construcciones del cerebro, también son diferentes tipos de percepciones que son la consecuencia, no la causa de una acción voluntaria. Y nuevamente podemos usar la realidad virtual para tratar de investigar estas cosas. Y lo que hacemos aquí en este proyecto es nuevamente le damos manos virtuales a las personas y pueden hacer acciones voluntarias. Lo que es clave aquí es que estas manos virtuales a veces hacen acciones voluntarias y la persona no en realidad hizo. Entonces podemos comenzar a averiguar cuáles son las condiciones cuando las personas experimentan una acción como propia o no propia. Y finalmente, el último aspecto que quiero tocar es el tiempo. El tiempo es particularmente interesante porque todas nuestras experiencias se desarrollan en tiempo, experimentamos el flujo del tiempo, duraciones también para varios periodos. El tiempo también es tan misterioso en la física como en la neurociencia y en la psicología, porque una de las cosas en neurociencia, pensemos, no tenemos sensores de tiempo en el cerebro, tenemos fotorreceptores en los ojos, pero no hay nada en el cerebro que detecta el tiempo. Podemos tener quizás un reloj biológico, pero no tenemos ningún, no tenemos un softwatch en la cabeza. Entonces la experiencia del tiempo tiene que ser un tipo de construcción, una diferencia y con mi colega hemos trabajado en algunas ideas que muestran la experiencia del tiempo, que puede ser una diferencia de la mejor construcción basada en la tasa de cambio, de la visión, por ejemplo, podemos mostrarles videos en una banca, cerca de mi universidad también. Y lo que mostramos con los modelos computacionales, podemos predecir cómo los humanos experimentan el tiempo basado en esta información adicional. Y el punto principal aquí, que no es solamente objetos, es un rostro, es una casa, es un cuerpo, que entra en esta historia de la experiencia de las emociones controladas, o cómo se estructuran los espacios y cómo se desarrollan las cosas con el tiempo también. Entonces, con esto quisiera resumir y terminar, cómo las cosas parecen no es como son. Cómo parecen las cosas no es como son. Comenzamos con la visión y con la idea que la experiencia viva del mundo y los objetos no es la realidad objetiva, es el resultado de los esfuerzos continuos del cerebro de anticipar. Y también aplica al ser, la experiencia de ser tú mismo o ser yo mismo, no es la cosa que hace la percepción, es otra percepción nuevamente. Otros aspectos de nuestra vida consciente, como el flujo del tiempo, la experiencia, también emergen de la diferente manera de cómo el cerebro trata de anticipar estos flujos sensoriales. Entonces, en combinación, nuestras experiencias en el mundo alrededor de nosotros y de nosotros mismos son alucinaciones controladas que son diseñadas por la evolución para mantenernos con vida, porque el mundo está lleno de amenazas. ¿Y qué significa esto para nosotros, para quienes queremos ser como especie? El tema de nuestro Congreso, ¿qué especie queremos ser? Una de las maneras, si quieres entender quiénes queremos ser como especie, tenemos que entender quiénes somos como especie. Y ya, solo así podemos averiguar qué queremos ser en el futuro. Y una parte importante de la historia que les he contado es, sabemos que todos somos diferentes, pero creo que todos experimentamos el mundo en forma diferente también. Nuestras historias personales son diferentes, nuestras memorias también, entonces nuestras presunciones, mejores transiciones también van a ser diferentes. Somos distintos en el universo y a veces sobreestimamos la forma en que experimentamos las cosas y particularmente cuando pensamos en la salud mental y otro tipo de enfermedades mentales. Podemos tener una mala percepción del mundo y también de nosotros mismos. Y cuando empezamos a entender el mecanismo de la percepción y cómo aplica la percepción de uno mismo, podemos comenzar a entender qué ocurre en condiciones de esquizofrenia o psicosis y cómo han cambiado el mecanismo de percepción de diferentes maneras. Otra implicación importante es que nuestras experiencias del ser están muy unidas con la forma en que percibimos el mundo y eso es estimulado por el hecho que los mecanismos de percepción son diseñados inicialmente por la evolución para regular y controlar el cuerpo. como no vemos el mundo como es, no lo vemos como nosotros somos. Y como pensamiento aquí, como reflexión, vamos a escuchar más sobre esto en la siguiente sesión, pero son la inteligencia artificial y las máquinas conscientes. Ahora no sé si las máquinas conscientes son posibles, pero yo creo que sí, que la conciencia tiene que ver más con ser vivo que ser inteligente. Tendemos a asociar la conciencia con la inteligencia porque nosotros estamos arriba de todo, somos el apex de cada pirámide y yo creo que es una visión errónea y peligrosa. Entonces, que los computadores sean más inteligentes, no van a ser conscientes y lo que significa ser yo o tú, no puede ser reducido a un robot avanzado. Y finalmente, hay otros animales con mentes también en los universos, las experiencias de ser que son muy diferentes a nuestra. Y si pensamos en el óctopus con todas sus células cerebrales en sus extremidades, entonces la experiencia de ser es muy distintiva, pero también está fundamentada en los procesos compartidos con otros seres vivos. Entonces, es un cambio principal en cómo entendemos cómo somos nuestro lugar en el universo. Y yo creo que esto lo debemos celebrar porque muchas veces en la ciencia, como Copérnico, como Darwin, que está más relacionado con otras criaturas, entonces estos nuevos progresos en la neurociencia, que significa la experiencia de ser yo o tú, con este entendimiento viene una sensación de que somos parte de y no compartimos la naturaleza. Entonces, esto es un punto de partida de quienes somos como especie. Queremos ser una especie que entiendan a un profundo nivel, que somos parte y somos continua con el mundo alrededor de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.